Hoy vamos a conocer a ese gran chef argentino Sebastián Larroca, de dónde proviene esa pasión por la cocina. Vamos a ir con él a la feria del agricultor a escoger algunos vegetales y luego hasta cocinar con él. Vamos a ver cómo nos sale. Hola. Sebastián, qué emoción conocerte finalmente. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Tanto que he oído hablar de vos. Toda la vida vivimos en Belgrano, es un barrio muy lindo y íbamos al colegio de San Isidro. Ah, yo conozco San Isidro, me encanta. Y mi madre el último año se le ocurrió, el último año del colegio mío se le ocurrió mudarse a San Isidro y toda la... ¿Eso fue duro? No, es que todo... Lo duro fue para mí, que toda la primera y secundaria tuve que viajar y el último año se le ocurrió mudarse de ahí cerca al cole. Ah. Para mis hermanos fue buenísimo, para mí fue el dolor. Claro, 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 claro. ¿Y en qué momento partís de...? Me imagino que cuando partiste de Argentina dijiste, bueno, voy a ir a probar suerte porque sé que a vos te gusta la aventura, sos como nómada, ¿no? ¿A dónde saliste primero? Mirá, me fui para Miami. ¿Ahí solo? A la escuela, a estudiar. Estuve tres años estudiando, mientras trabajaba porque vivía en un campus, los fines de semana salía a cocinar. ¿A dónde? Distintos restaurantes que en el fin de semana trabajaba, no sé, no hubo, estuve también en Benijanas. Pero Benijanas es lo que era antes, no lo que es ahora. Antes cuando Rocky, el dueño, vivía que era... se vivía pasión en los restaurantes realmente. Y después bajé cinco años en Miami. Y ahí, bueno, esos primeros años en Nueva York fueron una escuela para ti, no solamente de estudio, sino en los restaurantes. O sea, me imagino que empezaste lavando platos. Lavado a platos, sí. Y vos sabes que lo más interesante, hoy todo el mundo, algo que yo siempre digo, todo el mundo es cuando se le acerca... ¿Vos sos cocineros? Y te dicen, no, soy chef, todo enojado, celoso. Sí. No, no. Realmente somos todos cocineros. Y a mí me gusta decir que cuando nos ponemos los delantales, somos todos comices. El comice es el ayudante de cocina. Y... Pero no todos tienen esa actitud, ¿no? Es una actitud como humilde, ¿verdad? Es eso. Yo creo que hay un poco de... Solidaria. Sí, y también hay un poco de arrogancia, de rockstar. Ahora vos sabes que los cocineros somos todos como muy rockstars, que salimos en la tele y la ropa y esto. ¿Y te gusta salir en la tele? Como ahora que estamos en... Ay, divierte. A ver, no es que... Yo lo tomo como diversión, no lo tomo como que es un negocio. La realidad no es lo que se vende en la tele donde, primero, que las cocinas son todas de gritos y volar cosas. Eso fue la vieja escuela. Cuando yo empecé, sí era así, de sartenes volando, platos volando. ¿Ah, sí? ¿Cuándo empezaste? Sí, cocinas muy duras. ¿Algún momento dijiste, ya me voy, tiro este sartén que salgo corriendo? No, no, es que yo vengo de familia militar, entonces he estado acostumbrado a la disciplina, al que te digan, o un grito, lo que fuera, entonces, no, no. Bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa, Sebastián. Cuéntame. La etapa de la Feria del Agricultor, que existe en muchos otros países también. Me encanta. ¿En Argentina cómo es la Feria del Agricultor? Es igual. ¿Cómo se llama? ¿Se llama igual? La Feria. Vamos a hacer una versión distinta, inspirada en una receta inglesa, que son los baked beans, que generalmente se usa para desayuno, nosotros lo vamos a comer, son unas tostadas, va a estar buenísimo. Entonces, tenemos que buscar un poco de chile y un poco de cilantro. ¿Qué es el fruto de chile? Bueno, vamos para acá, ¿no? Vamos a llevar habaneros o panameños. A mí me encanta, porque ¿sabes qué tiene puntualmente? Es el chile típico caribeño en Costa Rica, ¿no? Vamos a llevar culantro coyote. Yo siempre he escuchado este del culantro coyote. Me encanta. Mis abuelos del lado materno son vascos franceses, entonces españoles, en casa se comía muy rico. Verlo a mi abuelo hacer paellas, estar metido al lado de mi abuela, y mi abuela era salteña, nacida en Argentina, en Salta del Norte. Ah, claro. Entonces, me acuerdo de chiquito, va a estar rayando los celotes, o sea, los choclos, como le decimos nosotros, para hacer las sumitas caseras. En el campo con mis abuelos paternos y maternos, había campo de ambos lados, y obviamente al meternos en el campo, uno estaba en un campo en el norte, el otro estaba en la zona de Buenos Aires. No solamente la diversidad de productos varía, sino que también el tipo de cocina. Entonces, ya de chiquito era meterme entre los fuegos, a ver qué hacían, a cocinar con ellos, a ayudar, entre las faldas o polleras de mis abuelas. En casa también tuvimos una cocinera, entonces fue siempre una inspiración el poder agarrar, meterme a cocinar. Y la verdad que el último año, en secundario, decidí cambiar economía, porque me encantan los números, por cocina. Quería ser algo donde, soy muy creativo, entonces no quería estar realmente atado a un escritorio 8, 9 o 12 horas al día. Quería ser algo donde pudiera salir. Y encontré que, bueno, la cocina me gustaba, había creatividad y me iba a dar la posibilidad de viajar. Dicho eso que viví, yo no sé si sabía, pero viví en 7 países distintos. En verdad, ciudades distintas. ¿Pero Costa Rica es la definitiva? ¿Aquí te quedas? Yo creo que sí. La riqueza que tiene principal Costa Rica es la diversidad de ingredientes. Tienes dos océanos, pescados, mariscos, los microclimas que hay en el país. Entonces, la variedad de ingredientes que vos vas a encontrar no se encuentran en otras partes. Y el plato que vamos a hacer hoy es muy simple, pero tiene su sofisticación también. Ya lo vas a ver. Vamos a estar. Más con esas cositas que compramos. Sí, total, va a quedar espectacular. Hola, ahora sí, llegó el momento de conocer un poco más a Sebastián Larroca. Este líder de la cocina en todo Latinoamérica y también en Europa. Aquí en su propio ambiente, en la cocina y preparar un platillo, ¿no? ¿Cómo vas? Bueno, muy contenta y muy ilusionada. Me tenés un delantal, claro, me gusta el color, precioso. ¿Qué vamos a hacer? Vos vas a cocinar y yo te voy a ayudar. ¿Qué te parece? Ah, bueno, perfecto. Entonces, como te conté, vamos a hacer unos frijoles, unos baked beans. Entonces, lo primero que hacemos es sofreír el ajo, la cebolla con la cocineta. Después vamos a agregar los frijoles. Frijolitos blancos. Sí, me encantan. Mirá lo que son estos frijolitos, súper cute. Qué rico, qué rico. La música para mí es fundamental en la vida. Yo me levanto, tengo que tener música cuando me ducho, en el carro, me va marcando el ritmo del día a día. Entonces, es más, en todas las cocinas que yo trabajo, que asesoro, siempre que estoy en una cocina, tiene que dar música obligadamente. Si no hay música, no funciona. Vamos a poner los frijoles. Yo te ayudo, si querés. Hay que moverlos para que no se pegue mucho, ¿verdad? Apenita, sí. Vas bien, vas bien, vas bien. Mirá, el chile para mí no tiene un muy buen picor. Algo que aprendí en el Caribe es, generalmente, obviamente, si vos no querés, el chile siempre se ha usado. Se corta, se sacan las venas y la pepa y no te va a picar levadas, aroma. En el Caribe, lo que hacen en la zona del Caribe es, le hacen apenas unas hendijitas. Eso lo estoy aprendiendo, ¿no? Lo vas a poner adelante. Y a mí me gusta. Así nomás. ¿Sos de comer picante? ¿Y a dónde aprendiste eso? Esto en el Caribe, acá en Costa Rica. Acá. En limón. Hay limón. Tapa dulce. Tapa dulce. Uno de mis ingredientes que amo de Costa Rica. Que en otros países le dicen piloncillo. Sí. ¿Cómo lo dicen en Argentina? El aroma, qué rico. No hay, casi. No hay, ¿verdad? En Misiones se produce algo parecido, pero no es exacto exacto. Entonces, te lo voy a rayar un poquito. ¡Guau! Eso sí que es nuevo. Tengo un poquito de temor de que si me voy a enchilar. No, no te vas a enchilar. Vamos a ver. ¿Cómo vamos? Uy, esto es horrible. No, mentira. Está horrible. Bueno, si hubiera estado horrible, entonces me hubiera tocado disimular. Total, parte de la tele, ¿no? Pero no, no. Va rico, ¿no? Es más, qué rico. Está delicioso. Yo quiero hacer unas tostadas, porque esto está casi listo. Contame una cosa, Sebastián. ¿Qué no se sabe de ti? Te puedo contar. A ver, a ver, algo que no sepa casi nadie. Trabajé de modelo. ¡Ah! Mira, eso no lo sabe casi nadie. Ahí estamos. ¿Qué tal lo hice? Buenísimo. Esto vamos a ir para allá. Si querés, te muestro uno. ¿Y qué modelabas? Calzoncillos. No, mentira. No, de todo. Hice, mira, vamos a ver cómo va. Cuchillos, desde entonces, ¿no? Le falta todavía. Ok. Va súper bien. Todo, principalmente marcas de alta costura, por la altura. Ajá. Hice fotos, hice desfiles. ¿Ropa? Sí, ropa, ropa. ¿Y cómo dosilabas así todo? No, claro ahí. Es como la de Zulander, que se paran y miren un lado, el otro. No, no, no. Me ayudó un montón. ¿Sabes qué principalmente me ayudó? Porque en esa época uno tenía que hacer actuación también. Claro. Entonces me ayudó a hacer un poco más palazos, perder la timidez, relajarse frente a la cama, no estar tan estresado y todo lo demás. Y, eh... Bueno, pues entonces fue una escuela. De todo se aprende. Sí. Mira, a ver... ¿Y por qué lo dejaste el modelaje? Es que me agarró un chef cuando tenía 23 y me dijo, o es modelo o cocina. Ah, pero ahora sos un modelo de la cocina. Sí. ¿Lo ves? Una cosa llegó a la otra y aludó, pero originalmente era eso. Las quiero apenas, apenas tostaditas, entonces va a quedar por afuera crocantito y por adentro van a quedar súper suavecitas. Entonces cuando le pongamos los frijoles arriba, se va a humedecer, quedan deliciosos. ¿Cuál es tu plato preferido argentino? Empanadas fritas. Si fuera tu última cena, ¿cuál sería la entrada, el plato fuerte y el postre? Ok. Entrada, espárragos, simplemente recién cosechados, poco aceite de oliva, sal marina. Fuerte, pedazo de guayú, simplemente a la parrilla, con una emulsión de papas y de postre, un buen flan. Una olla llena de esta delicia, hay que compartirla. Ah, no, total, total. Bueno, invité a mi amiga Evelyn, te la voy a presentar. ¡Vale! ¡Hola! Mi gran colega y amiga de muchos años. Glenda, ¿cómo estás? Te presento a Sebastián Larroca. Hola, Sebastián. Me han escuchado mucho de vos. ¿Verdad? Pero estoy con dos pesos pesados, qué bueno. Pero probemos. Probemos. Vieras todo lo que hemos aprendido hoy. Bueno, yo les sigo, vamos, si les parece. Estos son unos frigoritos blancos ingleses. ¡Qué delicia! Con ingredientes ticos ahí. Tiene culantro de... ¡Buenísimo! ...coyote. Ve, no se asuste, hizo cara como de susto. No, porque el culantro coyote es más nutritivo, ¿cierto? A ver, está muy... Nuestra generación no lo consume tanto, lo consumía más, o nuestra generación sí, mejor, digamos que... La nueva generación no lo consume, perdón. Probémoslo, ¿no? Bueno, lo probamos. Lo probamos. Sí, sí, sí. Yo hace rato estaba con unas ganas de probar esto, ya lo probé un poquitito, pero... ¡Qué delicia! ¡Mmm! 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 Nos quedó buenísimo. ¿Qué te parece? ¿Quién lo hizo? Solo Sebastián. No, yo. No, lo hizo el lento. ¿Buenísimo? Bueno, muy ayudante, en verdad. Bueno, Sebastián, ha sido enriquecedor, no solo por lo rico del plato, sino por lo que hemos aprendido el día de hoy de vos. Muchas gracias. Gracias a vos, igualmente. Y Evelyn, bueno, fuiste el plato fuerte también de haber venido acá y compartido esta delicia, ¿verdad? No, 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 no. Tienes que volverte a ver. Muchas gracias. Me encantada de conseguir. Igualmente, me ha dado un gusto. Y, bueno, más que todo, gracias a ustedes que nos han acompañado en este maravilloso programa. Queremos escuchar sus opiniones. Sigan escribiendo y haciendo sus comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!